Bueno, sí, realmente es una muy buena oportunidad para Salta, porque la idea de esta capacitación es acercar todo lo que son las nuevas tecnologías en la producción de audiovisuales, lo cual yo creo que es muy importante y eso un poco refleja la concurrencia que fue bastante masiva. Esta iniciativa en realidad surgió como una propuesta de la empresa, la que nosotros nos adherimos inmediatamente y apoyamos en toda la logística de todo esto, y esa un poco es justamente la función o una de las cosas que buscamos dentro de la Secretaría, acercar el mundo del conocimiento a distintos sectores de la sociedad. Y es una buena oportunidad para los medios de comunicación, para los canales de televisión de Salta, que son muchos. Exactamente, siempre estamos buscando cuestiones relativas a algún sector, en este caso fue para el sector de producciones televisivas, la prensa, veo que hay muchos colegas de diferentes canales que están asistiendo y está bárbaro porque es una manera de tener, es diferente a que uno lo vea en un folleto, que lo vea en una página web, a tener una persona que nos está explicando, que cualquier duda uno fácilmente puede sacarse la duda. Entonces, realmente creo que está bueno y bueno, vamos a hacer más de este tipo de... Eso quería saber, ¿hay otras iniciativas previstas a futuro para este año en cuanto a la tecnología y este tipo de cursos también? Sí, o sea, nosotros, bueno, siempre nuestras actividades se enfocan mucho en lo que es ciencia y tecnología a nivel de alumnos, de docentes, capacitaciones, en ese sentido tenemos ya distintas iniciativas en marcha. Pero sí, constantemente también surgen propuestas como estas, a las cuales también vamos a acceder. Gracias.